Mi primera biblia presenta Noé construye un barco Han pasado muchos años Después de tanto tiempo La mayoría de las personas ya no se preocupaba más por Dios Una y otra vez las personas le gustaba hacerse daño Mentían y actuaban mal Dios estaba muy triste por eso Entonces Dios decidió destruir los seres vivos Que Él había puesto en la tierra De tantas personas malas había un hombre diferente Se llamaba Noé Noé fue un buen hombre que siempre hacía lo que Dios le agradaba Él siempre obedecía lo que Dios pedía Así que Dios le dijo a Noé Voy a destruir a todas las personas Traeré un gran diluvio para que cubra la tierra Y todos se ahoguen Pero te salvaré a ti y a los que amas Para ello tendrás que hacer lo que yo te indicaré Construirás un barco Luego pondrás una pareja de animales de cada clase Y llenarás el barco de comida Así estarás a salvo Y Noé sin dudar aceptó Ok Así que Dios le dio a Noé los planos para hacer el barco Que llamó Arca Cuando el arca estuvo terminada La familia de Noé fueron los primeros en subir Y luego toda clase de animales de todas las especies En pareja se dirigían hasta el arca de Noé El ruido era tal Que los vecinos de Noé salieron a ver lo que pasaba Y luego le decían a Noé que él estaba loco Loco, loco, loco Cuando todos los animales estuvieron dentro Noé cerró la puerta del barco Y Dios le aseguró para que ninguno se saliera Y entonces comenzó a llover A llover Y a llover Y ahora Noé Un problema Mi , ¿Está Sos ¿Está Un problema Un problema E Homás Un problema